Wins, han vuelto a ti Wins, van hasta el fin Luchan con amor, siempre juntas por la magia Wins, contigo harán sueños realidad Con la fuerza del Belivix Listas ya para ayudar Es total un cuento de hadas Vivirás de mi mano Vas a volar Y recuerda harás más cuanto más desees Con la fuerza del Belivix Wins, han vuelto a ti Wins, van hasta el fin Luchan con amor, siempre juntas por la magia Wins, contigo harán sueños realidad Con la fuerza del Belivix Wins, te quiero ir Wins, contigo al fin Y es que el amor al final también es magia Vuela en la inmensidad Tu sueño es real Si caótica es la realidad Que haya magia en nuestro mundo Wins Wins Club Para detener a los magos Las Wins tienen que convencer al mundo De que crean en la magia El poder Belivix las hace llegar al corazón De los habitantes de Gardenia Ayudar a los humanos Y la fuerza de la bondad interior de todos Es el único modo de llevar la magia a la ciudad Papá, soy un hada Mi mascota Amor con magia Dulce ¡Qué divertido! Mi mascota Y uno Y dos Tres Cuatro Y ahora giro Muy bien Muy bien Ya está Estás en forma Pero no lo olvides No se debe exagerar No sé cómo darte las gracias Antes era un perezoso ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? La fórmula es siempre la misma Cuidado y amor Y algunos dulces ¿Puede alguien echarme una mano? Pues sí El cliente siempre tiene razón No sabía que el baile fuera tan contagioso Sí, no puedo evitarlo Este lugar me da mucha marcha Adiós, Pilú Vuelve a visitarnos Es una pena que no puedan hablar Sabes, viniendo de ti suena gracioso ¿Eso crees? Bueno, está claro que es una forma más fácil de comunicarse Y además es más divertido Por desgracia, los efectos de mi magia duran poco tiempo Pero es un momento maravilloso Alguien parece un poco celoso Quita esa cara tan triste Porque viene una triple dosis de mimos Ven ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué has dicho exactamente? Espera un momento No estoy segura de haberte entendido bien No sé si podrá funcionar con todos Bueno, creo que puedo intentarlo Por fin un momento de paz Chicas, ¿qué tal un descanso? Sí Espera, todavía no salgas ¿Eh? ¿Quién es? ¿Habéis oído? Venga, Pepe, salgamos A mí me da vergüenza Tú primero, Coco ¿Por qué no sales tú primero, Ginger? Ni hablar Velva primera Parece que hay alguien escondido por aquí O quizás sea un ladronzuelo, Patoso ¿Bien? Sal ya, ladronzuelo ¿Ladrón? Hay un ladrón en la cinta ¡Es imposible! Los animales están hablando Quizá me estoy volviendo loca Pero estaban hablando ¿Qué? ¿Estás segura? Es cierto, yo los he oído Todos hablan Y a la misma vez ¿Qué pasa? Hola, Blum ¿Eh? ¡Kiko! Oh, Kiko, tú también ¿Tú? Sí, Blum Siempre he soñado con esto Por fin puedo hablar contigo Y tú puedes oír mi voz Kiko, Kiko Me alegro mucho Dime algo, Pequeñín Di algo Cuando comemos Lo has hecho tú Oh, gracias, Roxy Es un regalo precioso Me alegro de que te guste Pero no dura mucho Aún no soy buena con los hechizos Pero está claro que has mejorado Como el hada de los animales Gracias, pero aún me asusta un poco Es todo nuevo Y tengo que confesar Que a pesar de mis poderes Todavía no me veo como hada Aún no lo siento Yo sentía la misma inseguridad, Roxy Y al principio es totalmente normal ¿Hay algún modo de aclararse? Estoy muy confusa Bueno, yo lo superé Gracias a unas personas maravillosas Como Mike y Vanessa Y Kiko Mis padres adoptivos Siempre me han ayudado y apoyado Me entendieron cuando nadie lo hacía Me hicieron sentir bien conmigo misma Cuando estaba triste Gracias a ellos Tengo la confianza en mí Que tengo hoy ¿Estás diciendo que debería contarle a mi padre Todo lo que ha pasado Y que yo soy un hada? Sí, eso creo No, no puedo cambiar la vida de mi padre Cuando acabe la amenaza de los magos Quiero volver a mi antigua vida Ser un hada supone mucha responsabilidad Quiero ser lo que siempre he sido Una chica normal Pero eres una chica normal Que resulta que tiene poderes especiales Entiendo por qué te asusta Ya verás Al final te acostumbrarás Y además no son tus poderes Los que te hacen única Es tu personalidad Eso es lo que nos gusta de ti Y tu magnífico pelo Claro Vale, lo intentaré Hablaré con mi padre Pero sé que no va a ser nada fácil Ahí está Vamos, Roxy, respira hondo Hola, papá ¿Podríamos hablar un momento? Conozco ese tono ¿Eh? ¿Algún problema? Ningún problema Solo que... Venga, habla Soy un hada Muy bien, Roxy Vamos, papá Presta atención ¿Puedes dejar el periódico un momento? Esto es serio No estoy de broma Aún no soy muy buena Y no sé transformarme Pero mira Un momento Mira esto ¿Eh? Vale, ¿qué se supone Que tengo que ver, Roxy? ¿Te encuentras bien? Bien Quizá esto capte tu atención Creo que te toca, Artu No se asuste, señor Klaus Pero Roxy puede hacerme hablar Es un hada muy poderosa ¿Eso es todo? ¿Un perro que habla? Papá, te he enseñado Lo que puedo hacer ¿Por qué estás tan indiferente? Muy fácil Porque yo lo hago mucho mejor ¡Oh, no! Esto es una trampa Los magos del Círculo Negro ¡Duman! ¿Dónde está mi padre? ¡Tranquiladita! ¡Pronto estarás con él! ¡Roxy! No, Artu Es inútil atacarlos Son muy fuertes Vete antes de que sea tarde ¡Dejadle! Tenemos a nuestra presa La última hada de la Tierra He dicho que te vayas Vale, ya basta Uno a uno ¡Collón! Estos animales son agotadores ¡Puedo comer al griego hambre! ¿Quién juega? ¡Ya sí, ya sí! ¡Por favor! ¡Mis oídos necesitan descansar! Blunt ¡Roxy! ¡En peligro! Los magos del Círculo Negro, ¿eh? Lo siento mucho Debido a causas imprevistas Hoy tenemos que cerrar antes Pero yo tenía una cita Llevo siglos esperando Lo sentimos mucho Te recompensaremos Con un tratamiento gratis Para tus mascotas Kiko, tú y los demás Cuidad de harto ¡Vamos, chicas! A ayudar a Roxy ¡Winx Belivix! And a kiss in the world For fairy maga ¡Winx! Para llegar antes Usemos las alas teletransporte ¡Winx Bobby! ¡Winx! 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 Hay signos de lucha Pero ni rastro de Roxy Podemos saber lo que ha pasado Y la mejor forma de hacerlo Es mirar al pasado Bien Usemos las alas Trasix ¡Winx Trasix! ¡Muéstranos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡Pobre Roxy! ¡Oh, excelente! Gracias a ti las Winx caerán en nuestra trampa. Proponemos un intercambio y luego lo rompemos. ¡Te quedarás con nosotros, Sadita! ¿A qué tipo de intercambio se referiría, Ogro? ¡Mirad! ¡Dejó un mensaje! Realmente sois muy divertidas, Saditas, pero demasiado previsibles. Seguro que estáis aquí para saber lo que le ha pasado a vuestra amiga. Escuchad atentamente. ¡Quiero el Círculo Blanco! Si queréis volver a ver a Roxy, dádselo a Duman, que irá disfrazado de Klaus en el bar Fruity Music. ¡Y sin trucos no volveréis a ver a Roxy nunca más! No ha elegido el Fruity Music, por casualidad. Sabe que no podemos hacer nada en un sitio lleno de gente. Y además no mantendrá su promesa. Pero, ¿por qué quiere el Círculo Blanco? Sí, sí. Adiós. Toma, tú, mis tachos. Lo que necesitas para recuperarte. ¡Muy, muy bien! ¡Eres muy malo! Olvídalo, Kiko. Me siento mucho mejor. ¡Eh! ¿Dónde te crees que vas? A una misión. A rescatar a una amiga. ¿Qué estáis haciendo? No deberíais estar aquí. ¡Nito tampoco! No me dijo que te vigilara. Y es exactamente lo que hago. Es muy peligroso. Llévalos a casa antes de que se hagan daño. He perdido el rastro de Roxy. Debo encontrar su rastro otra vez. Muy bien, chicos. ¡Atención! Soldados, nuestro amigo ha perdido a su hada. Y nosotros debemos ayudarle a encontrarla. ¡Vamos! ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Rápido, corre! ¿También quiere? ¡Vaís! No la huelo. Un momento. La percibo otra vez. Sí, es ella, Roxy. Está cerca. Ya está. Está ahí. Sí, los magos están aquí. Pero es bastante difícil fingir no notarlo. Cuidado con Klaus. Es Duman disfrazado. Debemos actuar con precaución. La vida de Roxy y Klaus penden de un hilo. Si creen que vamos a quedarnos quietos, están muy equivocados. ¡Calla! Nos han visto. Salid de ahí inmediatamente. Ya llegamos. ¡Batido de pimienta picante! ¿Otro más? ¡Eh, Klaus! Tus copas están horribles hoy. Duman sabe cómo vaciar un local. Bueno, fácil viene, fácil se va. ¿Os apetece un batido de frutas, adictas? Duman, ¿dónde está Roxy? ¿Qué habéis hecho con ella? Ah, los jóvenes siempre llenos de preguntas. Dame el círculo blanco y luego hablamos. ¡Tú estás soñando! Dinos primero dónde está Roxy. Está aquí. ¡Mira! ¡Está aquí! ¡Has encontrado! ¡Has encontrado! ¡Has encontrado! ¡No lo entiendo! ¿Quiénes son esos tíos? ¿Por qué nos han cogido? ¿Qué quieren? Tranquila, Roxy. En cuanto me deshates, saldremos de aquí. Esos tipos no me asustan. Pobre papá. ¿Dónde le he metido? Nunca me perdonaré por esto. ¡Un momento! Aquí hay alguien. Lo siento. ¿Eh? ¡Ogron, mira! Tenemos un problema. ¿Las Winx? ¿Qué... ¿Qué significa que están ahí? ¿Otro? Significa que es un cabeza hueca. ¿Eh? ¡Retirada! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Te crees muy lista, eh? ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Arto, por favor! ¡Arto! ¿Por qué estás llorando? ¡Es solo un perro! ¿Qué? ¿Solo un perro? ¿Solo un perro? ¡Pelibix, magia especial! ¡Son las de tener feliz y confianza! ¡Y todo cambiará! ¡Tiene su fuerza! ¡Esto! ¡Esto es imposible! ¡Vas a pagar por esto, monstruo! ¡Eh! ¡Lo hice! ¡He conseguido transformarme en hada! ¡Papá! ¡Arto! ¡Tranquilos! ¡Os ayudaré! ¡Muy bien, Adita! ¿Pero qué piensas hacer ahora? Mi ataque mágico es débil comparado con un mago, pero quizá haya algo. ¡Soy el hada de los animales! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Papá! ¿Qué? ¡Mamá! 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 ¡Oh, no! ¡Se acaba el hechizo! ¡Era despe! ¡Despé! 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 ¡Serie! ¡No! El Ibis, magia especial Solas de tenerme y confiada Y todo cambiará Tiene su fuerza El Ibis, el nuevo mar Magia que te sale del corpón ¡Winx! ¡Algamos del local para no destrozar nada! ¡Buena idea! ¡Vamos, Sogron! ¡Si quieres el Círculo Blanco, vena por él! ¡Tormenta solar! Hadas, vais a tener que hacerlo mejor Eh, ¿podemos unirnos a la fiesta? Nabu, amor mío, no sabía dónde estabas Teníamos que cambiarnos Por suerte veo que hemos llegado a tiempo ¿No, especialistas? ¡Súper Prisma! Bueno, parece que hemos llegado a tiempo Para ser rescatados por ti ¡Cuidado, Nabu! Tened cuidado, sabemos lo peligrosos que son Lo sabes, ¿verdad? ¡Elia, suéltale! ¡Lo tengo! ¡Ahora! ¡Marejana, morfi! ¡No! Acabaré con ellos, Cole Espera, siento algo El rastro mágico de Roxy Sí, también lo siento La encontraron, y ahora querrán liberarla Debemos hacer algo para detenerlas ¡Vamos! Bien, sigámoslos ¡Vamos, chicos! ¿Qué? ¡Roxy, no! ¡Ogron, yo...! Sí, ya lo sé La situación se te fue de las manos ¡Nosotros lo arreglaremos! Primero te las verás con nosotras ¡Roxy, te has transformado en nada! Sí, pero... ¡No, Artu! ¡Artu, contéstame! ¡No puede ser! ¡No puede ser! Veo que estamos todos Cuidado, haremos lo que sea para conseguir el círculo blanco En el siguiente capítulo La lucha contra los magos aumenta Y nubes amenazadoras provocadas por el poder oscuro de los magos Aparecen en el horizonte ¿Podrá la magia del Belibis llegar a los habitantes de Gardenia antes de que sea tarde? ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.